¡Serte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los mejores junglas del meta actual, ¿vale? Antes de seguir, deciros que muchas gracias por vuestro apoyo, el tema de likes y los comentarios, os agradezco de corazón. En la descripción tenéis como el sorteo de refes y si queréis un quad, ¿vale? Para aquellos que estén pillados en una división o estén bajando de división a full, pues hago quads privado, ¿vale? Clases de LOL. Podéis contactar conmigo, en la descripción tiene mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord, incluso mi Instagram, ¿vale? Me podéis usar por ahí si queréis. Y bueno, dicho esto, vamos a ir con los campeones de mejor a peor, ¿vale? Evidentemente, los campeones más rotos en meta actual son Shinzao y Viego, ¿vale? Junto con Lee Sin, son uno de los mejores campeones. Pero sí que es verdad que en el parche siguiente van a nerfear a Viego bastante y eso se va a notar a Shinzao, creo que no lo van a tocar. Por lo que Shinzao lo más seguro es que siga estando roto. Personaje muy fácil, farmear con él es muy fácil, rankear con él es lo más fácil del mundo y es un personaje de lo más fácil de utilizar, ¿vale? No es nada complejo. Como he hecho en medio de una teamfight, tira una buena R, pero es que sigue sin ser complejo, ¿vale? Es un personaje que termina bloqueando bastante daño, hace bastante, tiene bastante boost y mete mucho CC, que es lo que mola. Y lo que os he dicho, ¿vale? Luego, en cuanto a skillshots, tiene la W como mucho. Digamos que es complicado no fallar cosas con Shinzao. Pues te lanzas al enemigo, trepas y coge la Q, le levantas y le das pa'l pelo. Luego, en cuanto a Diego es un personaje bastante fácil de usar, aunque sí que es verdad que yo siempre lo he dicho. Necesitas tener un conocimiento un poco más amplio de lo que vienen a ser los personajes del LoL. Porque cuando tú matas a alguien, ¿no? Cuando te conviertes en ese alguien, tienes que saber más o menos su Q, su W y su E. Y cuanto más rápido reacciones, es como si yo, por ejemplo, ahora mismo, yo que sé, mato a Lee Sin, me transformo en Lee Sin, sé ya qué hacer. Antes de transformarme a Lee Sin, sé lo del tema de la Q, la W, la E, como aprovecharlo con un War, incluso con la W. Digamos que, si sabes controlar a varios personajes, Diego está bastante bien. Si no, no le sacas todo el partido, aún así está muy roto. Lee Sin es un personaje de jungla, ¿vale? Muy agresivo, muy, muy agresivo. Por lo que, evidentemente, en early game, además, además de que no farmea del todo mal la jungla, pensad que en el meta actual, el tema del free farm no está tan roto como estaba hace unos cuantos parches. Así que, campeones como Lee Sin o Saco, son personajes muy agresivos y que te pueden ganar incluso al nivel 6, al nivel 2 que llega. Y eso es lo interesante, ¿vale? Por eso, amigo, campeones como Lee Sin o Saco son la hostia. Por eso, Saco lo voy a poner aquí. Además, voy a ir haciendo modificaciones, ¿vale? Por lo que no fíjese de lo que habéis visto al principio. Luego, Lee Sin y Evelynn, las dos de los mejores APs en jungla, ¿vale? Aunque sí que es verdad que yo prefiero a Phil Sticks. Por el simple hecho de que yo opino que, al menos, si eres en lo bajo y quieres carrilear partidas, yo creo que Phil Sticks, si quieres carrilear, ¿vale? Y eres en lo bajo. Yo creo que Phil Sticks es bastante mejor que Lee Sin y Evelynn. Yo creo que Lee Sin y Evelynn están muy rotas. Pero yo creo que si lo que quieres es carrilear una partida con Fit, yo creo que se hace bastante más fácil. Aunque sí que es verdad que Evelynn, una vez ya en nivel 6, si se hace invisible, joder que flipas. Y Lee Sin y Evelynn, como te pilla, te revienta al orto en 0, porque tiene muchísimas habilidades. ¿Cuál es la putada? Que como falles el skill shot, estás en la mierda. En cambio de Evelynn, bueno, puede fallar el látigo, pero luego tiene más habilidades. Pero Lee Sin y Evelynn, sí que es verdad que como falles el tema del taunt en Humana, el tema de la E... Au, es la putada. Por otro caso, Phil Sticks, vale, dices, falla la ulti, pero es que es complicado fallarla y salta un muro de la hostia. Pues, obviamente, encima daño en área, perfecto para carrilear partidas. Sinceramente, yo prefiero a Phil Sticks y sí se lo bajo, si no, incluso prefiero a Lee Sin. Dicho esto, Diana es un personaje que se está jugando en línea, a full, mid, y se empezó a jugar jungla. Da buenos resultados, vale, en jungla está bastante bien, farmea bastante bien, gracias al tema pasiva. También aguanta más de lo que parece, gracias al tema W y el escudito que le otorga y demás. Pero a la hora de gankear, a no ser que metas una Q, no es que me convenzca del todo, porque entonces no puedes tirar el doble E y entonces... Por lo que Diana yo sinceramente la pondría a esta en la S, yo sinceramente la pondría como una de las mejores APs ahora mismo en el meta actual, pero prefiero a cualquiera de estos tres o incluso a Zack. Personaje que le maximiza la S, alta que flipa si es súper fácil gankear con él. Sí que es verdad que lo mejor, si queréis cargarle las partidas, no es que tenga mucho daño, no es como Field Stick que se mete, revienta a todos y tal, y tiene mucho sustento por la W y el Zonias. Pero para hacer gankers con Zack es súper easy. Kindred en cambio es un personaje que está muy roto, es el tirador más roto en el meta actual, pero tienes que aprender a usarla, ¿vale? Y es un poco complicada, tienes que estar muy atento al tema del minimapa y al tema de los campamentos, con lo de la señal de Kindred y tal, lo de las marquitas de la pasiva. Y si no consigues marcas, se queda muy atrás, por eso mismo, eso sí, está muy rota, ¿vale? Está bastante bien, pero tienes que tener un control en jungla bestial. Y luego no dejas en un tirador, por lo que como te piden te revientan, así que tienes que usar buenas ultis, en las teamfights, etc. Kane, pues sinceramente es un personaje que no está mal, ¿vale? Pero yo lo colocaría, está muy bien, ¿vale? Y lo dejamos en la S. Es un personaje muy completo y es un personaje que puedes optar por ir tanque o ir full daño, ¿vale? Dependiendo que de repente veas que tu equipo no tiene tanque y si ya te has pillado a Kane, pues te lo haces tanque. Que veas que tu equipo tiene mucho tanque, pues te lo haces asesino, es lo bueno que tiene, ¿vale? Es muy versátil. La puta de Kane que es que hasta que no se transforma me parece puta mierda. No sé vosotros, para mí no me gusta, hasta que no se transforma me parece un campeón bastante useless. Pero una vez transformado es el pollón bendito, ¿vale? Por eso mismo es personajazo, pero... Y además luego no es muy complicado, la verdad, la cosa como sonido es muy divertida además. Luego por otro caso, en cuanto a asesinos, yo creo que el que se va a la palma junto con Saco es Kacix. A mí me puto encanta, a lo mejor no tiene un early game de farmear aquí de la hostia, pero como te pilla y te revienta en 0, y ya cuando evoluciona la Q, eso no con la evolución de la Q, ya te cagas. Así que es un personaje que vale, a lo mejor a partir de nivel 6 es cuando más renta, pero aún así yo creo que incluso en niveles bajos termina rentando. Mucha gente me dice que no, que no tiene tanto sustain como este campeón o no sé qué, pero sinceramente yo juego bastante con Kha'Zix jungla y me puto encanta. Además, no sé si mi camp tapa... no sé si llega hasta Udyr más o menos. Espero que nos tape mucho, pero vamos, aún así lo ponga así y así nos tapa. Nocturne, un personaje que me puto encanta, una buena R en Nocturne es casi kill asegurado, al menos que hasta los sumenores al enemigo. Eso sí, Nocturne, hasta que no tienes nivel 6, no ganques con él. A no ser que el ganqueo sea muy easy. De ganqueos que dices, ganqueo a un sinulti y me hago aquí una doble, una kill. Sí o sí. Si no, no suelo aconsejar ganquear con él hasta que no eres nivel 6, ¿vale? Ya con el nivel 6, ganqueas ahí a full. Siempre que tenga la R, la tiras, ya está. Luego, por la otra parte, ¿vale? Tenemos a Lilia, es un personaje que tienes que tener muchas manos y digamos que tienes que saber muy bien cómo moverte, ¿vale? Y cuándo meter bien la Q, porque, ¿vale? Vas acumulando, corres más, pero como te pillen, no dejas de ser Bambi, ¿vale? Como te pillen, te revientan. Pero es un personaje bastante versátil y es... Digamos que es de estos personajes que dices, es puta mierda, pero no, 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 si lo sabes usar es la hostia, ¿vale? Mucho me diré, estaría diciendo ahora ya, como cualquier otro campeón. En Lilia se nota más, ¿vale? Lilia es el objetivo de personaje que dices, va, es Lilia, es puta mierda, tal y tal y tal, te revienta, escapa, te vuelve, te da de hostia, se va, vuelve y es como joder. Y es por eso, porque tiene mucha más movilidad. Yvern, 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 he dicho, yvern es el mejor jungla support, por así decirlo, ¿vale? Típico jungla que ayuda al equipo que flipas. ¿Qué pasa? Que en el 2 bajo no me gusta una mierda, porque no puedo arreglar con él, bajo mi opinión. Pero en el 2 medios y un poco más altos es la hostia, porque es que es como tener otro support, pero que encima hace daño y tal, y toca los huevos el doble. Skarner necesita un rework, porque es un personaje muy aburrido, bajo mi opinión, es aburrido de cojones, ¿vale? Pero sí que es verdad que es súper easy. Farmea bien y tal, y a la hora de dankear una buena R, te llevas a un y a estar. Tiene count, evidentemente, personajes como Malzahar con la W, Nocturne con la propia W, OP o objeto como el Fagín de Mercurio y demás, te quitas el stun y a todo por culo. Pero aún así es un personaje que merece mucho la pena. Boliviar, por otra parte, también merece mucho la pena, es muy tanque. Y digamos de que deshabilita torretas, así que para dankear y para divear, sobre todo, esto es bastante bueno. Luego es full tank y se mete en medio de donde están todas las hostias y te revienta. Farmea bien gracias a los rayos, por lo que puedes hacerte dos campamientos a la vez, ¿vale? Como el truquito de Phil Sticks, pues lo mismo con Bully. Luego Cartus es free farm, por eso mismo Cartus no está del todo mal, pero antes estaba en la S y tal, y ahora ya no está tan tan top. Luego Poppy Hungla está muy de moda y se está jugando mucho. A mí, sinceramente, Poppy me gusta más en línea, me gusta más en top. No está mal Poppy Hungla, pero me lo prefiero a la presión en top, sinceramente. Pero bueno, es bastante fácil de usar y una buena R en la teamfight, joder. Warwick es un personaje muy roto, pero muy fácil de utilizar. Es muy, muy fácil. No tiene casi complejidad, pero sí que es verdad que es el tipo de personaje que... Muy fácil de usar y súper roto. Y dices, qué cojones, tío. ¿Qué pasa? Que es tan fácil de utilizar, que por eso yo creo que está ahí, ahí, ¿vale? Es muy buen champ. Y a veces, evidentemente, es mejor piarse campeones que sean fáciles de usar, los aprendes a usar a la perfección y entonces revientas el doble. Y más si están en el meta actual. Y es uno de los casos que le pasa, es una de las cosas que le pasa a Warwick. Es más, yo a Warwick incluso lo pondría por aquí, sinceramente. A mí me parece que está bastante más roto ahí. Pero bueno, dicho esto, a Momo. Personaje que, como Warwick, muy fácil de utilizar, pero es el tipo de tanque, ¿vale? Quitaba más de lo que parece, porque aún siendo tanque luego con... Como ves, colegias de fuego sola, por ejemplo, revientas. Te metes en medio de una tifra, en una buena R y destroza. Digamos que ayudas mucho a tu equipo, ¿vale? Luego Talilla tiene CC, pero Talilla yo sinceramente no me gusta una puta mierda. No es porque no me gusta a mí, sino porque yo creo que no es tan efectiva en jungla. Como personaje en sí, no la veo efectiva. Pocas Talillas he visto yo que terminen carrileando partidas. Yo incluso llegaría a bajar a la B. No sé por qué está en la A, pero bueno. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre Talilla, pero... A mí no me parece que esté del todo rota. Como no me das el CC, ya sí que te vas a la mierda. Echo, rotísimo. Sinceramente, tío, Echo es el tipo de personaje súper fácil. A la hora de rankear mucho CC, tienes que meterle dos veces por la R. Bestial. Maestro allí ha vuelto a escalar bastante bien. Le nerfearon bastante, se quedó un poco atrás. Aunque le buffaron el daño verdadero, pero le nerfearon la Q. Y fue un poco de... Puta mierda. Pero sigue siendo allí. Tío, maestro allí, una buena R, Q, Q, Q. Y terminas reventando. Aunque eso sí que le jodió bastante. Aún así, parece ser que ha vuelto a escalar bastante bien. Así que oye. Nidalee. Un personaje que sinceramente os aconsejo usar ahora. Por el hecho de que... Una. No es que esté del todo rota. Está un poco plof. Pero en el siguiente patch van a hacer unos cambios. Y la van a mejorar un poco más. Lo que viene a ser el aguante, el sustain y demás. La vida. Pero bueno. Es un personaje que no está del todo mal. Pero eso sí. Las mecánicas de Nidalee a lo mejor a mucha gente le parecen fáciles. Y yo creo que son fáciles. Pero usar todo de continuo. Y saber cuándo entrar, salir. Lanzar una lanza. Poner una trampa. Convertirte en felino. Volver a saltar. Meter el mordisco. Volverte a convertir en humana. Lanzar una buena lanza. Para aprovechar todo eso. El cambio de humana-animal de continuo. Yo creo que se hace un poco más complicado. Por eso mismo Nidalee. Es un personaje que no se lo aconseja. Sobre todo en los bajos. Pero si os gusta Nidalee darle. Porque en el meta actual no está del todo mal. Pero sinceramente. Si queréis una P. Fid. Elise. Evelyn. Le dan mil vueltas. Bajo mi opinión. Gwen la van a nerfear. Además. Así que Gwen se va a ir un poco a la mierda. Ahora está en la A. Pero sé que se va a ir a la B. Pero la van a nerfear. Además la pongo en la última. La van a nerfear la velocidad de la A. Los tiradores que antes estaba en la A. S. Más. Estaba en la A. Bestial. Estaba de los primeros. Y ahora ha de caído bastante. Le hice un nerfeillo. Le jodió bastante. Y para tiradores. Está mucho mejor Kindred. Al menos en meta actual. Aún así. No es mal champ. Y es más. Yo lo colocaría antes que Nidalee. 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 Es que la dejaría por aquí. Rammus. Es pasaje muy fácil de utilizar. Muy tanque. Pero solo sirve contra personajes AD. O sea. Se hace daño físico. Si no. El equipo enemigo no es AD. Rammus no renta. Por eso mismo Rammus es buen champ. Pero si el equipo enemigo tiene mucha AD. Si tiene mucha AD. Pírate a Rammus. Y le hace Hunter a todos los AD. Si no tiene mucha AD. Y tiene una AP. O daño o poder de habilidad. Rammus no suele ser una opción acertada. Nunu. Un pesaje muy fácil de usar. No está mal. Gankea bien. Tiene mucho CC. Una buena AR en una teamfight revienta. Jode mucho. Pero. Le falta bastante. Aunque sí que es verdad. Que gracias a su Q. Tiene una especie de doble smite. Un smite. Bueno. Una Q incluso más potente que el smite. Y puede llegar a las. Hitear dragones, heraldos y demás. Así que oye. No es mala idea. Y yo que sé. Si os gusta a Nunu. Pues a la full. Además yo. Hasta yo creo que es mejor que Rammus. Rek'Sai. Rek'Sai sinceramente. No sé por qué lo ponen tan abajo. Rek'Sai. A lo mejor. Como no está como para estar en la S. Pero sí de los primeros AD. Yo creo que es un pesaje bastante. Bastante roto. Sinceramente. También es en el meta actual. Y bankear con él es súper fácil. Sí que es verdad que a lo mejor. Cuando estás bajo tierra. Estar atento al tema de lo de las ondas y tal. Es un poco complicado. Pero no me pasa un campeón muy complicado de utilizarse más. Sinceramente. Y bajo mi opinión es bastante divertido. Luego por otra parte vamos con los B. Y sí vamos un poco más rápido. Vale. Jarvan un poco useless. Para si te quieres pillar un AD jungla. Pídate cualquier otro. Vale. Porque Jarvan está un poco en la mierda. Sion es que no jungla. Hunkon le hicieron muchos nerfeos y tal. Y en línea está bien. Pero un jungla. Rengal. Si quieres un asesino. Pídate a Kati. Que le da mil vueltas. Agragas. AP tanque jungla. No está mal. Pero si quieres una AP pídate a otro. B no está mal. Vale. B sí que es verdad que de los B. A lo mejor yo incluso la pondría en la A. Me parece mejor que a lo mejor ni la lead. También es con una SAP y otras AD. B es el típico off-tank. Pero sí que es verdad que en meta actual no hace todo el año que debería. Y no aguanta tanto como debería. Pero aún así es un personaje con una Q muy fácil de lanzar. Y luego una buena R en una teamfight es bestial. Tiene bastante burst dentro de lo que cae para ser off-tank. Por eso mismo yo la dejaré. Por aquí no me parece mal el champ sinceramente. Trandel no está nada mal. Sobre todo en línea. Me gusta más en línea. En jungla es un poco más useless. Pero en jungla está bastante bien. Pero en jungla en por culo. Morde. En jungla. Sé que la pasiva mola un montón. Te puedes hacer los equipamientos a la vez. Tal. Tiene sustain. Mola. ¿Vale? Mola. Usa la morde. Pero en jungla no renta una mierda. Además la animación de la es muy lenta. Si fuera más rápida la garra. Entonces rentaría un poquito más. Pero al no tener movilidad y tal. No. O sea. Juan es un personaje que le tiene que hacer un puto reward. Porque está muy useless. Entonces si tiene mucho CC tal. Es tanque. Pero le falta algo. Y no me digáis que no. Porque le falta algo. El Karim lleva tantos nerfeos. Que yo creo que ha decaído mucho. Aún así yo la pondría. Le pondría en la A perfectamente. Por aquí incluso. A mí me parece mejor que estos champs. Pero sí que es verdad que ha decaído bastante el pobre. Ya no es lo que era. Udyr. No sé por qué está tan bajo. Sinceramente Udyr. Sí que es verdad que por el tema de los cambios antes. El Fénix estaba muy roto. Nerfearon X objetos. Y entonces se quedó en la mierda. Pero no está tan mal. Así que vamos a dejarlo en la A bajo mi opinión. Morgana jungla no tíos. No me toquen los goals. Es divertida. Yo la he usado. Tiene mucho sustain por el tema de pasiva. Guay. Pero joder. A no ser que seas el puto amo con Morgana. Tío. No troles cabrón. Pídate un jungla normal hijo de puta. Panteón. A mí me ha encantado. Pero en jungla no rinde. Lenerfear incluso para support. Que era mi línea. Y era casi mi main. Ya no. Sí van a. En el siguiente parche la van a hacer AP. Ahora mismo está la C. Va a subir bastante. Así que atentos. A la si van a AP. Porque. La van a bufar. En el siguiente parche. Estar atentos a esas mierdas. Pues eso mismo. También hablo de todos los campeones en general. Vale. Olaf. No le van a tocar. Y Olaf está bastante useless. Muchos. Van a hacer una skin. Está guapa y tal. Pero es un poco useless. Jax es un personaje muy divertido. Pero lo aconsejo más en línea. En top. En jungla es un poco useless. Tiene la E y tal. Eso sí. En el o bajo Jax. Te puede carrilear perfectísimamente. Porque te revienta las torres en cero coma. Y encima luego a la hora de meterte en una teamfight. Es tú un A y de la hostia. Puedes unir a varios. Y bloquea mucho daño. Nautilus en el jungla. Me toque los huevos. Mundo. Es que aún no lo han. Le van a hacer cambios. Pero aún no le han hecho todos los cambios que deberían hacerle. Y Mundo tiene un win rate de mierda en jungla. Y en todo caso jugarlo en top. En jungla ahora mismo al menos. Hasta que no lo toquen ni de coña. Pero bueno. Déjamelo ahí. Rumble es que lo mismo. Le están haciendo unos cambios. La pasiva a la mana y mejorar y demás. Así que a lo mejor puede escalar un poquito más. A lo mejor se puede colocar por la B. No me parece tan mal jungla. Pero sí que es verdad que tantos nerfeos duelen. Luego Set jungla no es un pick. Tal. Twitch jungla es muy divertido. Pero como no hagas un buen gank al nivel 2 y tal. O como mueras una o dos veces seguidas. Te vas a la mierda y te quedas muy por detrás. Además te tienes que posicionar muy bien y tal. Es un tirador y para eso pídate. Que da mil vueltas. Al menos a jungla. Silas como jungla no está mal y tal. Pero a ver. Silas está rota en todas las putas líneas. Pero como jungla no. Nasus más de lo mismo. No puedes farmear luego. Además los gankers de Nasus son puta mierda. Darius así que no es ni jungla. No me toquen los huevos. Y Brandy y Zina no son junglas. ¿Se están jugando? Sí. No son junglas. ¿Vale? Así que tío. Es más. He probado tanto uno como otro jungla. Son divertidos. Te lo pasas pipa. Troleas. Pero si quieres jugar rankers serias y tal. Pues coño. No te pides esto champ. Píllate otro sape como este. No me toques los huevos. Así que bajo mi opinión. Yo dejaría más o menos a los campeones así. ¿Vale? Dejadme en los comentarios como vosotros dejaríais a los campeones. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.